30 30 de diciembre viejones despidiendo el año aquí con las truchonas en el paraíso de las truchas acá con el compa madrián tuve un pique pero se le peló baltasar no dos ya dos piques y se le peló baltasar llegamos viejones bienvenidos sean este es su canal pesca y cocina desde mosses lake en el bello estado de washington en el desierto semidesierto buscando las truchonas viejones ahí están las dos cañas bien puestas para las truchonas y despedir el año dos mil veintitrés como mdx unas buenas truchas ya viejones estamos viejones con una que tenemos aquí en la línea ahora si la pegamos viejones ahora si la traemos a la cabrona estaba tardando la hija de la maraca bien ahí viene viejones mira nomás chula chula gorda eh aquí viene viejones mira nomás chula gorda eh vete gorda ay hija de su madre ay no quedó salida miren viejones ya salió la primera gorda la primera gorda de la mañana viejones ahí la tenemos chulada de gorda se dejó anda muy quisquillosa pero se dejó la cosita se dejó bueno este trucho viejones para despedir el año el veinte veintitrés lleno de capturas y muchos peces ayer compadre eran esperando la suya también pero se le han pelado está un trozo está ni mala viejones viejones ahí traemos una hija del huevo y está peleonera y está peleonera la cabrona viejones oh está chingona eh está chingona viejones está perrototota miren nomás ahí viene la huella ahí está viejote miren nomás ahí salió ahí salió la sinvergüenza chula está la cabrona miren nomás aquí viene viejones miren chulada de trucha a huevo que sí ahí se hizo viejones miren chulada de trucha eh la hemos vencido porque la andamos buscando y no se dejaba miren viejones sí sí está chingona en la hueve Gracias. La traemos viejote a ver si la logramos llegar hasta la orilla. Mira. Mira buena era. Mira. Abre los cicotes, no le gusta. Mira. Chulada de trucha viejo. Siren nomas. Ahí está era. Aquí ya se miran como más placas no. Ahí está viejones, siren. La siguiente truchona aquí en la. En el paraíso de las truchas viejones. A ver tenemos al compadrían. Y la truchona. A huevo que si viejones. Miren nomas. Bonita trucha. Ahí brincó. Ahí brincó la cabrón. Vamos a seguirle buscando. A ver si la seguimos. Bregando ahorita viejones. Puro hijo de la madre. Jeje. Jeje. No te vayas a ir culera. Jeje. Ya se me mandaba pelando. Baltazar. Voy a pasar. Voy a pasarla de la otra vez. Ya en la mano se fue. De la pura mano se fue la vez pasada. Ahí está viejones. Tres truchonas hasta el momento. Vamos a seguir buscando. A ver si se dejan otra vez. Una más. Ahí brincó la boca. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Also. Umabe de la Gracias por ver el video.